Honor presentó la nueva serie Honor 200 en el Museo de Arte de Lima. Para poner a prueba las opciones de modo retrato que fusiona la experiencia del estudio Hardcore de París, famoso por sus retratos a celebridades que permite a los usuarios capturar retratos con calidad de estudio fotográfico con inteligencia artificial, se habilitaron espacios que permitieron obtener fotografías en los estilos vibrante, color y clásico. Imagine 24-7 estuvo presente en el lanzamiento, que contó con la presencia de reconocidos influencers y actores del medio. Además, Ed Hirsch, el director de Relaciones Públicas de Honor Beru, quien explicó la nueva función del modo retrato con E.I.A. Con el estudio Hardcore vamos a poder ver resultados como los que tenemos por allá. Resultados implicables gracias al modo Hardcore clásico, que es el blanco y negro, o gracias al modo Hardcore color y Hardcore vibrante. Asimismo, destacó las cualidades externas del dispositivo. Esto es lo que nos permite tener un equipo bastante delgado, cómodo, muy estilizado, como puedes ver especialmente con este Honor 200 Pro, con el Ocean Cyan, un color muy muy bonito. Por último, resaltó la duración de su batería. También tenemos una batería interesante de 5200 mAh, tranquilamente un día, sin problema, una carga alámbrica de 100 watts y una carga inalámbrica de 66 watts. La serie Honor 200 ya se encuentra disponible en el mercado peruano en sus tres versiones, el Honor 200 Lite, el Honor 200 y el Honor 200 Pro, y los podrás encontrar tanto en sus tiendas físicas como en su tienda virtual.